Atrévete con Javier Cárdenas ¿Eh? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Alejandro Soy yo Pues muy buenos días señor Alejandro Buenos días Vamos a ver, habla usted con el director del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica de... Sí Tengo aquí un informe referente a un impago de una factura de 759,95 Sí Pero yo quisiera saber señor Alejandro qué va a pasar con este impago de estos 700 A ver, yo no lo veo lógico porque las llamadas esas no las hemos hecho Porque son 200 y pico llamadas en menos de una hora Yo el teléfono llamo muy pocas veces Sí Llamo nada más cuando lo necesito No estoy llamando a tonterías de programas ni nada de eso Sí Como me venía ahí una factura yo no la he hecho Ya, pero usted tiene que darse cuenta que es su palabra contra la nuestra Y que nosotros por supuesto si todos los clientes que tenemos... Dígame, dígame Yo aquí en la oficina del consumidor ya han echado la solicitud para que haya un juicio Pues... Si el juez dice que hay que pagarlo, lo pagaré Yo lo que no puedo pagar una cosa que no he hecho No, lo que no se puede hacer señor Alejandro, lo que no se puede hacer es estar llamando y mandando mensajes a programas de televisión A ver, yo a esas horas de la mañana estoy durmiendo Bueno, pues tendrá usted un amante señor, tendrá usted un amante Sí, pues a lo mejor seguro No, es que usted sabe perfectamente que lo mismo tiene usted el típico ligue que es del extranjero Y está usted llamándola Oiga, yo estoy casado y no tengo ningún ligue más Aunque así que no se pase No, no, yo no me estoy pasando Ahí se está pasando porque está diciendo usted que tengo un ligue Hombre, es que perdóneme, los teléfonos que los tengo aquí reflejados son teléfonos un poco extraños Y creo que algunos de ellos posiblemente corresponda a que está usted llamando pues a alguna chavalilla Perdóneme Sí, por seguro No, no, seguro no señor Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? Que ya nos veremos No, no, y otra cosa que le voy a decir No, no, otra cosa Oiga ¿Sí? No me cuelgue el teléfono señor A ver, pero ¿usted qué es lo que quiere? Yo lo que quiero es solucionar el problema que tengo con usted Bueno, ¿y cómo se puede solucionar? Pues vaya usted a la... Me ingresa usted el dinero y le dejo en paz Lo que no voy a permitir es que usted Encima me cuelgue el teléfono Y en segundo lugar me tome... Yo ya le he dicho que cuando haiga el juicio Lo que dicte el juez se hará Le voy a meter preso antes ¿Eh? Que le voy a meter preso antes ¿A mí? ¿A mí por qué? Porque es usted una persona que está ilegal ¿Cómo que ilegal? ¿De qué? Hombre, porque debe usted un dinero que no lo paga Y que se está usted haciendo el sueco Bueno, a ver si me puede matar a la cárcel Sí, pues le voy a decir una cosa Sí, dígame Le voy a decir una cosa De momento voy a hacer algo Y es, voy a cobrar esta factura Que tengo su número de cuenta Y se la voy a cobrar Pero ahora mismito Sí Y otra cosa que... Sí, y otra cosa que le voy a decir Sí, dígame Qué vergüenza estar casé Tener un amante en el extranjero Qué vergüenza Bueno, oiga Y usted debe tener una p*** por ahí ¿Vale? Le paso un momentito con mi responsable Vale Usted me parece que se ha equivocado ¿Eh, Alejandro? ¿Eh? Se ha equivocado me parece ¿Eh, Alejandro? Equivocado, sí Ya ¡Alejandro! Dime Pero que te está escuchando tu mujer Que tienes un amante en el extranjero A ver si es verdad A ver si es verdad Bueno, Alejandro Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cada una día Que sepa que te está gastando Tu cuñado y tu mujer Una broma telefónica Vale Vale Y ahora cuando me cuelgues Llamas al amante No, no, ya la esperaré Ya Hasta luego, Alejandro Un abrazo grande Hasta luego Adiós a todos Adiós Adiós Chao 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 Con Javier Cárdenas